Hablemos con la Verdad. Reflexiones sobre el Evangelio del Día, por Padre Luis Daniel Moreno. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos Un día al atardecer, Jesús dijo a sus discípulos, Vamos a la orilla del lago. Entonces los discípulos despidieron a la gente y condujeron a Jesús en la misma barca en que estaba. Iban además otras barcas. De pronto se desató un fuerte viento y las olas se estrellaban contra la barca y la iban llenando de agua. Jesús dormía en la popa reclinado sobre un cojín. Lo despertaron y le dijeron, Maestro, ¿no te importa que nos hundamos? Él se despertó, reprendió al viento y dijo al mar, Cállate, enmudece. Entonces el viento cesó y sobrevino una gran calma. Jesús les dijo, ¿por qué tenían tanto miedo? ¿Aún no tienen fe? Todos se quedaron espantados y se decían unos a otros. ¿Quién es este a quien hasta el viento y el mar obedecen? Palabra del Señor. La iglesia fue fundada por Jesús con un solo fin. Que los hombres y mujeres seamos salvados y lleguemos al conocimiento de la verdad. Esa es la razón por la cual Jesús nos dejó también los sacramentos y todas sus enseñanzas contenidas en los evangelios. Los cuales a lo largo de la historia han sido reflexionados por la misma iglesia desarrollando así la sana doctrina. Si nosotros leemos este texto del evangelio según San Marcos, desde este punto de vista, observaremos que Jesús dice a sus discípulos que se suban a la barca y naveguen con él hacia la otra orilla. Como ya lo hemos dicho en otras ocasiones, esa barca simboliza a la iglesia y por medio de ella es que nosotros tenemos la oportunidad de alcanzar la eternidad. Así como sería prácticamente imposible cruzar el mar de Galilea nadando, estando bajo una tempestad, así de imposible es intentar salvarnos sin estar bajo la protección y guía de la iglesia. Hoy en día existen católicos que pretenden vivir su vida al margen de la iglesia y con una práctica de fe muy simple, donde solamente creen en Dios y le piden aquello que necesitan para salir adelante. Muchos de ellos piensan que por ser Dios un ser bueno, no les juzgará por sus errores y les perdonará todas sus faltas con solo arrepentirse al final de sus vidas. Debemos entender que Dios además de ser un ser misericordioso, también es justo, pues misericordia y justicia forman parte de su perfección, de tal manera que como Padre que es de nosotros no dejará pasar por alto el cumplimiento de su ley, sobre todo si el transgredirla es causa de sufrimiento para otros o también deteriora la imagen que Dios ha creado en nosotros. De esta manera podemos entender que la justicia de Dios nos exigirá el cumplimiento de su ley en honor de todos aquellos que siguiéndola se privaron de muchas cosas por ser fieles a su voluntad. La indicación de Jesús, vamos a la otra orilla, implica entender que viviendo al margen de la iglesia, sin obedecer las leyes divinas, será muy difícil que podamos llegar a puerto seguro en la eternidad. Pero también nos debe quedar claro que la vida humana no es un paseo en góndola por Venecia, donde todo está en calma y podemos disfrutar placenteramente de un paseo. La vida humana tiene sus problemas, sus momentos felices, como también sus sufrimientos, los cuales debemos afrontar con valentía y confiando en que Dios es quien guía nuestra barca. Muchas veces la dificultad de nuestros problemas nos lleva a dudar, y es cuando le reclamamos a Dios, al igual que los apóstoles, que le gritan que se están hundiendo. A lo que Jesús les responde, ¿por qué no tienen fe? Si nosotros decimos que hemos cedido a Jesús el timón de nuestras vidas, entonces debemos confiar que nos ayudará a salir adelante de las dificultades que se presenten y más aún, aprovechará las mismas dificultades para hacernos crecer en la fe. Las palabras de Jesús al mar y al viento nos deja ver que si hasta la creación obedece a Dios, entonces nosotros con mayor razón debemos entender que sin obedecer su ley ni seguir sus enseñanzas contenidas en el Evangelio, nos será muy difícil sortear las dificultades de la vida. Como también hemos dicho anteriormente, el sufrimiento en la vida de nosotros en la mayoría de las veces es causado por nuestros propios pecados y errores, los cuales no solo nos hacen sufrir a nosotros, sino también a los que nos rodean. Si queremos aminorar este tipo de sufrimiento, es necesario cumplir con la ley de Dios y buscar la santidad. Ahora bien, esto no quiere decir que no vamos a sufrir, pues la vida humana conlleva sus propias luchas, las cuales debemos aprender a sobrellevar con fe y esperanza. El católico no debe vivir con resignación ante los sufrimientos, debe vivir con esperanza sabiendo que si Jesús venció la muerte, entonces con su auxilio cualquier problema que tengamos encontrará solución en él. En conclusión, la invitación de Jesús a caminar hacia la otra orilla nos lleva a mirar la vida desde el propósito para el cual hemos sido creados, que es vivir eternamente. Esto permitirá que el mundo no nos engañe y nos haga pensar que nuestra vida aquí en la tierra es lo único que tenemos y con ello perdamos de vista nuestro destino final. Pero también es importante tener claro que sin la iglesia y sin obedecer los mandatos y preceptos de Dios, será prácticamente imposible llegar a la otra orilla del mar de la vida donde está el puerto maravilloso llamado Patria Celestial. Meditemos en la virtud de la caridad. San Juan Pablo II fue un papa que vivió profundamente en la caridad. Durante sus más de 25 años de pontificado, su amor por nosotros le llevaron a realizar 104 viajes apostólicos fuera de Italia y 146 por el interior de su país. Su amor por los jóvenes lo llevó a crear las jornadas mundiales de la juventud. Uno de sus gestos de caridad y humildad más reconocidos fue pedir perdón por los pecados de la iglesia en toda su historia y perdonar al turco Ali Afka, que le disparó en la plaza de San Pedro e incluso lo visitó en la cárcel. San Juan Pablo II nos enseña que cuando hay verdadera caridad en el corazón se puede perdonar. Ofrezcamos el día de hoy como ejercicio de caridad rezar un rosario pidiendo a Dios que nos ayude a perdonar a aquellos que nos han ofendido. Que Dios y María Santísima te bendigan. Hablemos con la Verdad Una producción de Voz del Camino ¡Gracias! ¡Gracias!